¡Suscríbete al canal! 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 La pabra es una en la en la en la en la en la... No le ay, no me asi. Es una buena se harga que te darme un ratón. ¿Qué más? Tú estás bien. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Te hay que tu le dices. Si bien, no, no. La vida está en la en contra. y no como los otros años se me ha hecho yo no sé si me ha hecho yo no sé si me ha hecho yo pienso que lo comprende todo el mundo te ha hecho pero al menos lo comprende lo que te digo ¿es acuerdo? en realidad en realidad no era fácil y no podía hacer que me acompañe conmigo me preguntaba que mi vida no, es la vida ya ya en venir a pen dar y vayas a la familia y y Hola, soy de Tito. No, soy de Tito. Porque te quiero een mambo. Más dinero, képo, mi mambo. Mi abrazo loco. La primera vez que con Daliana Bope... Ça me daçó el que ik te abel. Daliana BopeTV y merté. Encore tari, en los films de Talibas, tú no tenemos que filmar. Amor impossible. Que es formidable. Gracias Naomi. Tu tienes una cabeza bien faite. y no plena. Me encanta lo que la película es en un de la película. En todo caso, es un muy buen filme, yo le confirmo, Naomi Kito. Vamo la que si que es el juego raté, nos apelan Maira Wacoma. Muy bien, Golila. En todo caso, con la película es la mejor. Mucho, mucho, mucho. Porque la Dalyana Bope es el mejor. Ya se pierde en el bas, hay el Murphy del Congo, el Tonton Loulou le dice y lo confirme. Así que con la fuerza va caer, porque el amor imposible es muy fuerte. El amor imposible es un film que me ha corto. Mi amiga Nomi Ngolela es muy fuerte sobre Daliana Bopé. En todo caso, mi nombre es el amor imposible. El amor imposible es un film que me ha corto. Mi nombre es anuncios de Daliana Bopé. El amor imposible es un film que me ha corto. Mi nombre es el amor imposible. Mi nombre es el amor. Esa se tiene un blanco después del otro. Mi nombre es el amor imposible. Se convirtió en casa para nosotros. El amor imposible es el amor. Mi nombre es el amor tío. El amor no le es menos. Mi nombre es el amor imposible. En todo caso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!